Bueno, le mandamos un gran saludo a Sergio. Era una pregunta que yo hacía, Nacho, ¿va a funcionar o no va a funcionar la Cámara de Diputados? Sí, va a volver a funcionar. Sergio Massa ya tiene preparado un protocolo para poder sesionar vía remota. Justo protocolo. Los cinco te miramos. Es el mejor día. Los cinco te miramos. Es el mejor día. No se enojen con el mensajero, chicos. Tiene preparado un protocolo, trabajó ARSAT, estuvo trabajando ARSAT en todo el tema de seguridad informática. Va a tener identificación biométrica. Los diputados, para poder loguearse de alguna manera en este sistema remoto, primero van a tener que poner la huella, como lo hacen en el recinto. Eso los va a habilitar a una especie de base de datos que le va a hacer una prueba biométrica y ahí van a poder recién empezar a operar en un tablero que les va a permitir votar vía online. O sea, van a ser presenciales, pero virtuales. Exactamente. No vienen acá. No, no van a ir, no van a ir de ninguna manera. Sergio Massa cree que de esta manera va a poder sesionar. Ya les envió la nota a los jefes de bloque, de cada bloque, como para buscar consenso. La idea es sesionar la próxima semana. Lo que decía Romy, hay una batería de proyectos. Entre esos proyectos están, primero, validar los DNU del presidente y la ley de economía del conocimiento. Lo digo yo, corre por mi cuenta. Massa intentó que los diputados vinieran a trabajar como tienen que hacerlo. O sea, a ver, los cajeros de supermercados están en su lugar de trabajo y los diputados no, porque están en las provincias. Y mis estimados votaron defender la Constitución. Uno de los modos es sesionar. No lo consiguió. Massa se cansó. Esto que consiguió es una alternativa muy válida. La verdad que es un esfuerzo tecnológico. Y te cuento lo que pasó en el Senado. Estoy acá, soy diputado nacional y tengo que decir todo lo contrario. Lo que hizo Massa fue cerrar el Congreso de la Nación el primer día, sacó un decreto sobre el cual no tiene facultades, sobre una disposición general, él hizo un decreto sin facultades para hacerlo, cerró el Congreso, puso en licencia a todo el personal administrativo, acá ustedes están trabajando, yo soy diputado de la Nación acá, estoy con la distancia, acá hay 20 personas de apoyo a ustedes. Supongamos que fuera cierto. Martina Kirchner cerraron el Congreso de la Nación y ahora venimos a ver que el tipo es el campeón de la democracia y ni siquiera reúnen a la comisión bicameral de DNU, que son unos pocos diputados que se pueden reunir en una mesa como esta para evaluar los decretos de licencia y urgencia y no la están haciendo funcionar. Una pregunta objetiva. Tienen cerrado el Congreso y tienen que hacer el camino de lo que lo están abriendo. Facundo, ¿están acá los diputados todos pidiendo eso que usted pide? No, estamos acá. ¿Están en sus casas? ¿Usted puede estar en la capital? Cada uno donde tiene que estar, pero van a venir y van a venir. ¿Por qué no vinieron antes? Porque quedó cerrado y no se desarrolló todavía la iniciativa que permita esto y la estamos desarrollando. ¿Usted no participó en la comisión? Porque no estuvieron, se sesionó. No, están reclamando que funcione. Pero tienen que venir, Facundo. Están reclamando que funcione. Los diputados para ejercer la función de diputado, tienen que venir. ¿Y por qué no están acá? Estamos reclamando, tenemos que venir a un Congreso que esté abierto. Está abierto. Que tenga personal. No, no. Massa lo cerró y él lo abre. Va él y se pasan gastando los demás porque no están cuando ellos cerraron absolutamente todo. No comparto. Si yo quiero ir con mi auto, así como vine caminando acá, si yo quiero ir a mi oficina hoy, no tengo forma material porque no hay personal que esté en el anexo del Congreso recibiendo a los diputados. Y estamos reclamando que se abra y estamos reclamando que abra porque nos parece imprescindible que al Congreso... Estoy totalmente de acuerdo. Y vine acá al programa dando un mal ejemplo porque uno tendría que decir, estamos todos en nuestra casa. Es la primera vez que salgo. Le hago una propuesta, Facundo. Porque me había quebrado. Es la primera vez que salgo a decir que los diputados podemos salir, tenemos que salir y vamos a salir. Y no hablar por televisión. Le propongo algo, Facundo. Queremos que el jefe de gabinete venga cara a cara a hablar. Facundo, se nos termina el programa. Le propongo que lo sigamos en la próxima sin ningún problema. A mí lo que me encantaría es que los diputados que dicen esto, vengan a hacerlo acá. Porque el diputado de mi provincia de Santa Fe, el diputado de Tucumán, se llena la boca desde su provincia diciendo, el Congreso está cerrado y está en su casa. Venga acá a trabajar. Perdón, Facundo, una cosa que sí hay que... Aclaremos algunas cosas. Después recién decís el jefe de gabinete que dé la cara. El jefe de gabinete tiene que ir a senadores. El jefe de gabinete presentó el primero de abril una nota diciendo, señores senadores, yo estoy listo para dar mi informe mensual. Primero de abril. Acá me están escribiendo los diputados que están abriendo el anexo y... Esperá, no quiero meter la pata. El anexo y el palacio están abiertos. Cada diputado tiene la llave de su oficina si quiere ir. No es lo que yo he leído por los diarios. Está cerrada. ¿Cómo le dio por los diarios? ¿Pero usted no fue al Congreso? Yo estoy cumpliendo con mis funciones. Estoy yendo a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre. ¿Pero no fue al Congreso? ¿Pero no fue a ver si está abierto el Congreso? ¿Cómo ir a ver si está abierto el Congreso? Si estoy cumpliendo una cuarentena que es una oposición... No, pero un diputado de la Nación que tiene facultad de ir a cumplir una función esencial que es la del ejercicio de los poderes. ¿Pero por qué voy a ir a hacer un acting a golpear el Congreso? Usted me acaba de decir que está cerrado. Cuando estoy trabajando políticamente con mi bloque para que el jefe del Congreso deje de actuar sin la colaboración y sin el espíritu de apertura que le estamos reclamando y empiece a tener un funcionamiento más intenso. Pero acá me dice... Le voy a dar el nombre de los diputados. El León Grosso dice, voy todos los días, me toman la fiebre. Claro, el grupito de ellos que funcionan todos, que han hecho cerrar al Congreso, que no hacen funcionar las comisiones, no presentan las leyes, no hay una sola ley presentada. Una pregunta concreta. Con todos los proyectos que están dando vueltas. Una pregunta concreta. ¿Usted fue al Congreso? No, no fui. ¿Y cómo sabe que está cerrado? Porque hay un decreto de cese del cierre del Congreso. No, no hay decreto. Voy a andar espiando a ver si está al Congreso. Porque cuando voy... La cantidad de diputados me dicen que están diciendo. Porque he participado de reuniones de comisión virtuales, porque van las autoridades en un funcionamiento muy acotado, muy limitado, que nosotros creemos que también es prudente. No queremos una apertura indiscriminada al Congreso. No queremos que el personal del Congreso esté sometido a contagios que estamos indicando a la población que no debe tener. Entonces está de acuerdo que esté cerrado. Este programa es de locos. No, es que es de locos. Este programa es de locos. Escuché una hora y media como si fueran el comando estratégico del control de la salud diciendo que no tienen información, dando la sensación de que acá hay un descontrol absoluto y que estamos todos a la merced de protocolos que no funcionan. Yo les aseguro que la ciudad funciona. No lo ideologice, diputado Suárez Lastra. No lo ideologice. Que hay protocolos que están funcionando. Yo le quiero decir una cosa. Me hago cargo de una cosa. No, no, no lo ideologice. Me hago cargo como conductor para mí que haya... ¿Qué tiene que ver, amigo, la casa? Bueno, pareciera ser por la primera presentación que acaban de hacer de masa, como si fuera el prócer que está queriendo batallar... No le gusta y lo está diciendo. No le gusta y lo está diciendo. No le gusta y lo está diciendo. Mire la libertad con la que trabaja en este canal, que no le gusta algo y lo está diciendo. Yo no digo que no haya libertad, digo que masa es muy amigo de este canal. Y que se notó con su presentación, ¿no? Cuando habló de masa como si quería una lucha denodada por abrir el Congreso, yo le digo, lo tiene muy cerrado. Está hablando igual que el kirchnerismo, Suárez Lastra. Está hablando igual que el kirchnerismo. El kirchnerismo hacía exactamente lo mismo. Yo sé que es muy difícil el discenso. Decía, usted está defendiendo a Macri, usted habla a favor de Macri, está haciendo exactamente lo mismo. No le gusta la información y se la agarra con los periodistas. No, no, no es que no me guste la información. ¿Sabe cuál es el problema? Yo digo que vi durante una hora y media un tratamiento de un tema que daba la sensación de que hagan ningún control. Nos preocupan 19 jubilados que están enfermos. Yo le quiero dar tranquilidad a los que nos están escuchando que la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la Nación, están desarrollando una intensa actividad de prevención a la población que está dando muy buenos resultados. No, 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 no. Yo le quiero dar atención. Ustedes me invitaron a un programa. Discúlpame que le devuelva la impresión que me dio. Estando sentado acá, una hora cuarenta que los vi... Discúlpeme por haberlo incomodado, una hora cuarenta. ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo dar una impresión? Hay alguien del gobierno de la Nación y de la ciudad que sabe exactamente dónde está la gente, que la tienen detectada, que la tienen sometida a protocolos. Lo están haciendo con cada uno de los ciudadanos que entre seis están... Facundo, ¿usted habló con el Ministerio de Salud? Nosotros sí. No, o sea, no habló con el Ministerio de Salud y sabe lo que está haciendo. No va al Congreso y sabe que no está cerrado. Es raro, es raro. Estuve en reuniones. Estuve en reuniones virtuales. Estuve en reuniones virtuales. Recibí informes. Pero Facundo, también admite que hay una parte que estás provocando. Porque, insisto en esto, yo no me voy a meter en terreno donde no sé. Sí sé. Que venga el jefe de gabinete y ponga la cara. No tengo que salir a defender yo a Santiago Cafiero. Se defenderá solo. Y esto no tiene que ver con más. Con la Casa, con América, me importa un pomo. Pero decís que venga y que ponga la cara a Santiago Cafiero. Y yo te estoy contando. No tiene que ir a diputados. Tiene que ir a senadores. Presentó una nota el primero de abril y nadie le contestó. Bueno, ¿cómo le van a contestar si la presidenta del Senado le pregunta a la Corte lo que no le tiene que preguntar? Totalmente acuerdo. Delegando facultades propias del Congreso de la Nación. Tiene razón. Y tiene cerrado el Senado de la Nación. Tiene razón. Y el presidente del bloque de senadores, Luis Naidelhoff, acaba de hacer declaraciones diciendo abran el Senado de la Nación que lo tiene cerrado. Pero tiene razón. Y por lo que tiene el Senado es que no va a caer. Tiene razón. Le hago una pregunta. ¿Dónde está Naidelhoff? Naidelhoff está donde tiene que estar. El Senado no está. Cuando tenga que venir, va a venir. No, que venga. ¿Sabes qué? Los diputados y los senadores pueden presentarse, pedir sesiones autoconvocadas, hacerlo. Si usted no va al Senado y dice que está cerrado. Le voy a tomar la inspiración. Tiene razón. Tienen que venir. Yo lo digo. Yo vivo acá. Vivo ahí, escuadra. Acá viene caminando. Mi situación es un poco más cómoda. Pero la verdad, tiene razón. Los diputados tienen que venir a la ciudad de Buenos Aires a funcionar en el Congreso. Eso estamos diciendo. Y cómo fueron en Tucumán, al Congreso de Tucumán, tres semanas en carroza y se quedaron 60 días ahí. Exacto. Ni siquiera había hoteles. Sí. Tendremos que venir acá y tendrá que funcionar presencialmente en el lugar adecuado del Congreso. Tiene razón. Ninguna fantasía cibernética. Tiene razón. En el CSK, donde sea, todos los diputados de la Nación. Pero para eso hay que ejercer la función viniendo. Me tengo que ir porque se me termina el programa. ¿Quiere venir mañana? Viene mañana. No, no, pero vamos a hacer venir a los diputados. Le tomo la idea Vamos a abrir a los diputados. Me alegra mucho que ejerzan de diputados porque para eso les pagan. Estamos escuchando. Vamos a poner un poco más de ímpetu. Sabías que el líquido sinubial es el lubricante de tus articulaciones.